Hace un tiempo esta parte me estoy abocando más a lo que es compartir cosas relacionadas con el Tai Chi, dejando un poco atrás otros estilos, porque reniego de lo que hice antes, no. Porque lo que hice antes fue algo que me convencía al 100% en ese momento. Ahora mi verdad interior me lleva por otros rumbos, me lleva a profundizar en la técnica, en el estilo, en el arte del Tai Chi, Tai Chi Chuan, en todo su esplendor. Por lo tanto, adentro con lo nuevo, nuevas situaciones, nuevas formas de ver las cosas y dejar ir lo que alguna vez fue. A veces cuesta porque lo más fácil es aferrarse a lo que siempre hacemos, a lo que siempre fuimos, a lo que siempre pensamos, el famoso yo soy así. Pero hay que animarse a trascender, hay que animarse. No tengan miedo de aceptar el cambio cuando este es inevitable, cuando lo ven venir desde adentro, lo sienten. Al contrario, aceptar eso que se vuelve inevitable, lo llevará más pronto que tarde a adaptarse y a moldarse a las nuevas situaciones.